Bienvenidos a Casa de Mara, es un placer de verdad que estén con nosotros, que se sigan suscribiendo. Gracias, gracias infinitas de verdad por continuar con nosotros aquí en Casa de Mara. Hoy es una ocasión, como todas, pero hoy es una ocasión muy especial para mí, porque tengo a una de las estrellas y una de las celebridades más influyentes en la familia artística de nuestro país. Además es un hombre con una tremenda trayectoria que abarca desde la época de oro del cine mexicano hasta la actualidad. Un hombre que es una primera figura, un primer actor, que solamente ya con verlo ya es quererlo abrazar, besar, porque además es un extraordinario ser humano. Hoy nos acompaña Don Erick del Castillo aquí en Casa de Mara. ¡Bravo! Ay, Mara, después de todo lo que has dicho, qué barbaridad. No, no soy tanto. Desde eso y más, Don Erick. Bueno, quiero decirte que me da mucho gusto de estar en tu casa. Me siento como si estuviera en mi casa. Gracias. Qué buena idea tú ya hacer estas cosas en tu casa. Tiene un calor diferente, una interpretación diferente a una entrevista. Me siento muy a gusto. Y mira con tu perrita aquí, la fresa aquí, acompañándome. Don Erick, ¿cómo es que está usted en terapia divina en esta obra de teatro? ¿Pero cómo es que Dios baja a tomar terapia? Bueno, mire, es una fantasía de una escritora atea de nombre... Gracias a Dios. ...Anath Goff, sí, atea, gracias a Dios, inglesa, que escribió esta obra. Es una fantasía donde se supone que Dios baja del cielo para consultar, buscar a una psicóloga que lo oriente porque ya no sabe qué hacer con el hombre. Ya el hombre se le salió de las manos, ya es muy independiente el hombre. Ya Dios no sabe qué hacer, pero al mismo tiempo él viene a hacerle una terapia a ella. Es una mujer solterona, ya estuvo aquí Erika Buenfil, muy buena compañera y actriz. Ella es una mujer abandonada por su marido, tiene un hijo autista que la hace sufrir a ella y, en fin, tiene sus problemas como mujer. Y entonces, sin quererlo, la trama va de tal forma que yo le hago una terapia a ella, inconsciente, y ella al final me hace una terapia a mí, siendo Dios. Siendo Dios se disfraza, no digo de qué, viene pero muy cotorro, muy moderno. Simpaticón. Sí, sí, y digo muchas cosas chistosas, ¿no? Hablo de la creación, cómo hice a Eva, cómo hice a Adán, este, y un Dios cansado, pero de repente, ante las preguntas que ella me hace, como psicóloga, me doy cuenta de que he sido un Dios que me he separado de la humanidad, que ya no hablo con ella, porque antes hablaba con Abraham, con Jacob, con muchos personajes, y de repente se desapareció Dios y dejó a la humanidad sola. Entonces, Dios también toma conciencia de que debe acercarse más al hombre, atenderlo, arroparlo, orientarlo, pues es su hijo la humanidad, por ahí va la obra. Y usted muy divertido, la pasa bien, entonces. Sí, sí, cómo no, es un personaje difícil, difícil, es una hora y media de estar hablando y interpretando un personaje de por sí difícil, pero me encantó, me encantó. Para mí, considero que este papel es como un regalito que Dios me dio en mi carrera a estos años de estar aquí. Bueno, usted nació en Celaya. Sí. Su mamá era maestra rural. Sí. Su padre era bombero, desgraciadamente falleció en un incendio. Pero, además, ¿viene usted de una familia de políticos españoles muy renombrada? Bueno. ¿Y tiene dos hermanos? Sí, sí. ¿De un pueblo de Federico? Sí, sí, ya fallecieron, me quedé solo y tengo dos medios hermanos que los considero como mis hermanos, nunca ha habido diferencia. Nos vemos, lo normal que nos permite esta ciudad, que yo digo que es una ciudad cruel, porque nos separa, son tantas las distancias y el tránsito que nos hace muy difícil visitarnos, en fin, y aparte de todas las cosas que padecemos en esta gran ciudad. Exacto. ¿Y de verdad sí querías ser sacerdote, don Eric? Sí, sí lo pensé muy seriamente, fíjate. Sí, sí, estaba yo en el internado México de hermanos maristas y teníamos un sacerdote, un padre espiritual, pues. Y un día en una plática que hizo públicamente, decía, piensen que muy lejos de aquí se está muriendo un misionero, viejito y enfermo, y que no hay quien vaya a sustituirlo. Y eso me pegó a mí, esas frases, como si fueran directas para mí. Y entonces, me había comprado ese día a mi mamá un traje muy bonito, y iba a salir a ver a una chavala, y no, y me pegó el asunto, y entonces pues me metí al seminario, pensando en ser misionero, en el Seminario Mexicano de Misiones Extranjeras. Y estuve un año ahí, y me salí, no por mi gusto, sino porque me enfermé de la vista. Y entonces me dijeron que no podía seguir estudiando una temporada, me estaban haciendo un tratamiento. Y entonces yo pensé que iba a estar de flojo ahí en el seminario, pero no, me dijo Monseñor Escalante, que era el director, no puedes estar aquí sin hacer nada. Eduardo, porque también me llamo Eduardo, vete a tu casa, prueba tu vocación, y si quieres regresar, aquí te recibimos con los brazos abiertos. Eso fue en mediodía, creo que ni había comido. Entonces me subí a mi cuarto, agarré una colcha, la puse en el suelo, y ya empecé a aventar ahí todas mis cosas. Me hice un tambache, lo amarré, y me salí a esperar el tranvía allí en Tlalpa. Y así fue mi salida del seminario. ¿Y cómo fue su enamoramiento por la actuación? Bueno, mi mamá me daba lata, me decía que cada rato que estudiara arte dramático, porque ella me conocía, que era yo un niño muy inquieto, me escapé 12 veces de mi casa, puras aventuras por todas partes. Todo lo escribí en un libro que se llama ¿Por qué me hice actor? Y entonces mi mamá me conocía a fin madre, y me decía, ve a la academia de don Andrés Soler a estudiar arte dramático, vas a estar contento. Y ya, ya, que está loca, ¿de dónde saca que yo esto? Pero un buen día desesperado, que andaba por ahí buscando chamba, me acordé que estaba la academia ahí cerca, y dije, voy a asomarme, y ahí fue mi perdición. Me asomé, y no, pues vi la escuela, me metí, había dos muchachos jugando esgrima, con el mayor Aro Oliva, que era medalla olímpica. Sí, sí lo conocí. Y salió ahí el administrador, pase joven, ¿qué se le ofrece? No, le digo, pues puedo pasar. Sí, sí, pase a los salones. Y ya pasé, vi las fotografías de María Félix, de Pedro Almendariz, de Marilena Marqués en La Perla, vi a la familia Soler, y mira, haz de cuenta que fue un emborrachamiento que tuve, que dije, yo quiero ser esto, quiero ser actor. Y mira, en mi carrera como actor, le atinó mi mamá, porque he viajado mucho, he viajado no tanto de lugares, sino de personajes, y también de lugares, conozco toda la República y parte del mundo por mi profesión, que me permitió interpretar varias vidas diferentes, y también al hacerlo, me ha dado una gran experiencia, experiencia, porque es un abanico de pasiones, de personajes, que todos hablan y todos sienten, y todos quieren decir algo, bien o malo, desde un sacerdote hasta el villano más cruel, ranchero, asesino, capitán, sacerdote, de todo he hecho. Creo que no me falta por hacer nada. Me faltaba ser Dios, pues ahora ya lo estoy haciendo en esta, en esta obra de teatro tan bonita que se llama Terapia Divina. Un personaje, bueno, yo no, ni soñando, tratar ni siquiera una ínfima, millonésima parte de lo que es Dios, o de lo que pretendiera ser, pero pues para mí es un personaje, y lo interpreto como Dios me dé a entender. Don Erick, ¿y fue usted noviero? No viero. Era guapetón, era guapetón, don Erick. Sí, sí, tuve mis novias. Le chileaban a Félix los ojos. Sí, tuve mis novias, cómo no, en mi tierra, en Celaya. ¿A qué edad empezó de novio? Bueno, pues no hasta eso, bastante, como a los 16, 17, me tardé por andar de travieso, por andar por aquí, por allá, me tardé, sí, hasta que salí del seminario, empecé a noviar, antes ya había tenido allá en Celaya, de joven, pero pues sí, sí novié, cómo no, sí novié, y hasta que me encontré a mi peor es nada. Pero se casó la primera vez. Sí, sí, tuve un matrimonio, sí, con Roxana, Roxana Bellini, y con ella tuve un hijo que se llama Ponciano, fue padrino Emilio Fernández, el Indio Fernández, fue mi compadre. Ay, qué tal. Sí, porque estábamos haciendo una película, y se llamaba Los Malvados, ahí trabajaba la tigresa, Manuel Capetillo, Emilio Fernández y yo. Nada más. Y sí, entonces un día llevé a mi esposa embarazada, y Emilio Fernández le dije, yo quiero ser padrino de ese niño. Uy, a mí me dio mucho gusto ser Emilio Fernández, antes de que se portara mal, como lo que pasó después, pero era un señor internacional, y ya más me caía bien, y me dijo, quiero que se llame Ponciano. Sí, ya le iba a decir, él fue seguro que le puso el nombre. Sí, le puso el nombre, y me gustó, me gustó, y luego cuando nació, no me lo has de creer, me fui a desayunar temprano, ya que había nacido, y vi un restaurante, y se me ocurrió, cuando fui a pagar la cuenta, vi un calendario ahí, y vi a ver qué santo le tocó, San Ponciano. Fíjate. Entonces, pues ya sé que le quedó el nombre de Ponciano. Ya luego, cuando el grandecito, cuando iba a entrar a la universidad, le dije, hijo, si quieres quitarte el nombre de Ponciano, porque se lo vacilaban en la escuela, le decían Popoteano. Le hacían bullying, como dicen ahora. Sí, 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 ya ves que en las escuelas. Están buenos para eso. Entonces, me dijo, ¿qué? Yo no me quito el nombre, yo soy Ponciano hasta que me muera. Y así sigue, pues. Y le ha ayudado en su carrera, él es licenciado en Derecho. Ah, qué bueno. Sí, está de mi estatura, está un poquito gordito, y en fin, le queda el nombre muy bien. ¿Y lo sigue viendo? Sí, sí, cómo no. Sí, él ahorita está en República Dominicana, va a ver unas cosas que le dejó su mami. Pero él radica en Cuernavaca, allá. Y ya a veces voy yo para allá, luego él viene para acá. En fin, nos seguimos viendo. ¿Y por qué se divorció, don Erika? Por inexperiencia y por, pues, situaciones que, pues, que no supe llevarlas. Falta de experiencia, imprudencia de ambas partes. En fin, algo que no, ni quiero relatar. Ahora, y luego conoce a doña Kate y yo. Sí, 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 ya la conocí. Que llevan ya 50 años casados. Ya, ya los cumplimos en este mes. No en mayo, perdón, en mayo. ¿Y dónde la conoció? Ah, fue una historia muy larga, muy bonita. Ya le he platicado, no importa si la repito. Pues, no importa, ¿verdad? No. Claro que no. Bueno, yo tenía una novia, una compañera, y este, falleció esa compañera, y este, y ella tenía un amigo, un confidente, y ese confidente, cuando ella murió, se dirigió a mí y me dice, mira, sé que eres un buen hombre, te quiero presentar a una muchachita, que es muy bonita, de familia, bla, 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 me la puso muy bonito. Nomás que tiene un defectito. Le digo, ¿cuál? Pues que ya se va a casar. Le digo, ¿y para qué me la presentas? O, hey, pues sí, 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 perdón. No, está bien, está bien. Le dice, bueno, ¿no? Ven a mis pachangas, a unas fiestas, hacía fiestas muy elegantes. Y yo no me animaba a ir, pero un día decidí ir. Y entonces, toquéla y abrió la puerta. Y había, había una fiesta bien, correcta. Y me dice, mira, ahí está Kate, ahí está, esa muchachita que está ahí sentada, sola, ahí en la alfombra, es ella. Y yo me tomé unas copas antes. Para darse valor. Pues sí, dije, voy a ver, quién sabe qué vaya yo a ver. Y es, y me dirijo derechito a ella. Me gustó, desde que la vi de espaldas. Ah, bueno. Traía un chongote. Ah, sí, seguro le vio el chongo, ¿no? Sí, sí, me llamó un chongo de esos tipos, los Simpsons. Tranquila. Y este, y me fui derechito a ella y me senté enfrente de ella. Me le quedé mirando. Dije, me quiero casar contigo. ¿Así, así? Así, es más, todavía le hice así en la cara, así. Sí. Y me dice, pero qué le pasa, quién es usted, qué onda. Yo tengo mi novio, qué onda, qué tomado. Digo, no, te lo digo en serio, me quiero casar contigo. Y mira, vamos a hacer una cosa. Sí, sí traigo copas, le dije. Pero si quieres nos vemos mañana en tal parte. Y es para decírtelo en serio. Entonces le dije el nombre de un restaurante cerca donde ella trabajaba. Y este, y al día siguiente, pues a ver si, no, yo que voy a ir, que esto que el otro. Y al día siguiente fui ya muy en cinco sentidos al restaurante. Pedí un litro de leche. Para que viera que ya no estaba tomando copas. Si no, ya andaba yo crudo. Me tomé un cuarto. Cada cuarto de hora me tomaba un vaso de leche. Pues, ¿crees que no llegó? No llegó. Ya luego me dijo que se había ido y que me había visto desde el eco, la curiosidad. Claro. Y ahí, pues me salí muy triste. Dije, bueno, ni modo. Se lo reclamé a Dios. Le dije, Diosito, conste, yo quiero portarme bien, pero no me ayudaste. Ay, muy bueno, vaya. Bueno, pues pasó el tiempo. Me fui a hacer unas películas a Chihuahua con Rodolfo de Anda, que en paz descanse. Y llegué a la oficina de regreso y me dice, mi secretaria, era yo funcionario en la ANDA. Claro, claro. A ver mis recados, hija. Pues, pum, 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 que le habló la señorita Key. ¿Cómo? Ay, le hablé. Y me dicen, ¿qué se te ofrece? Le digo, no, ¿cómo que qué se me ofrece? ¿Qué se te ofrece a ti? No, a mí nada. ¿Por qué? Pues, tú me llamaste. No, yo no te llamé. Pero, ¿cómo? Si, mira, me dio los recados mi secretaria que me había llamado. Total, ¿qué? Digo, bueno, mira, vamos a hacer una cosa. Estoy grabando, estoy filmando en el estudio Churubusco. Ven, vente a las ocho de la noche, te invito a cenar. Ven, ándale, para conocerte y tratarte. Pues, no sé si vaya. Digo, bueno, bueno. Pues, a las ocho de la noche andaba yo vestido de tejano, con una rajadota acá, con vendoletas, pistola y todo, y tejana. Y me fui a la puerta de los estudios Churubusco a esperar a ver si entraba. Y que va llegando. Ahora ya la vio de frente. Sí, no, ya la vi bien, ya la vi bien. Y le dije, mira, no sé si aquí quisiera cenar. La cena dicen que no es muy buena, mejor nos vamos. Te invito a otro lugar. Ya me la llevé a Coyoacán, un lugar que se llamaba La Cavita, en el sótano de una casa. Y, pues, ya empezamos a platicar y empezó a temblar. Y ella que me abraza. Y yo que me dejo y que la abrazo también. Y hasta la apachurré un poquito. Y ella tan finita. Luego empezó el cielo a tronar, rayos y centellas. Bueno, total que ya salimos y estaba todo inundado. Todo el jardín donde estaba el estacionamiento y la cargué. La cargué y ahí voy con mis bototas. Llegué a mi camioneta, me la puse aquí en una pierna, saqué la llave. ¡Ay, ay, ay! Y la coloqué y le cerré la puerta. Y ahí empezó todo. ¡Ay, qué bonito! Ahí empezó todo. ¿Y cómo está ella de salud? Pues ahorita ya está bien, ya está casi bien. Le dio herpes por la presión de mi operación. Es que sale de nervios, ¿no? Sí, sí, sale de estrés y toda esa onda. Pero ya, ya no le quedan residuos del trigémino. Pero estamos bien, bendito sea Dios. ¿Y los dos juntos? Los dos juntos, sí, sí, sí. Mañana es su cumpleaños de ella. ¿Y qué van a hacer? Pues ella, su pachanga con sus amigas y todo. Siempre les gusta hacer un numerito. Ah, André, pues. Sí, sí, sí. Don Erick, ¿cuál es? Su vida ha tenido cosas muy, muy hermosas, muchos regalos. ¿Cuáles considera usted que han sido los momentos más amargos de su vida? No, pues han sido varios. Esta profesión está llena de éxitos y de fracasos. Profesionalmente no me puedo quejar porque siempre fui muy afortunado en que siempre fui un actor muy contratado. Nunca preguntaba yo los sueldos. Yo creo que por eso me contrataban. Pero sí me daba cuenta cómo andaban las cosas, ¿no? Pero sí tuve fracasos. Una vez me corrieron de Televisa, muy feo, me insultaron muy feo. Cuando yo empezaba, y dije, me voy, me voy y me fui al cine. Y ya luego regresé a Televisa haciendo telenovelas en papel estelar. Nunca descuidé ni el teatro, ni el cine, ni la televisión. Siempre procuré que en las tres especialidades, pues tuviera yo un lugar y lo logré. Entonces, este, pero momentos malos más, no, no, no. Hemos sido muy sanos, bendito sea Dios, con mis hijas, con mi esposa. Las muertes, desde luego, de nuestros seres queridos, de mi mamá, de mi hermano Federico, de mi hermano Leopoldo, y Eduardo también. Entonces, pues esos son los momentos más terribles que he tenido. Pero de ahí para allá he sido, creo, me considero un hombre feliz. Un hombre que Dios me ha cuidado, que Dios me ha protegido. Yo creo mucho en la vocación. Fundé una escuela en Estados Unidos de arte dramático, sí. Y yo les decía a los alumnos, miren, en esta profesión de actor, hay muchas personas que llegan a ella por otras razones ajenas a la vocación. Yo pienso que cada individuo que nace, todos traemos un destino, todos. No nacimos al azar, todos. La cosa hay que encontrar para qué naciste a tiempo, para que seas feliz en tu vida. Porque cuánta gente hay que anda haciendo otras cosas que no es lo suyo para lo que nació. Entonces, yo, el mayor regalo que Dios me dio fue mi profesión y que me dio el entendimiento para entender que este era mi destino, Mara. Ahora, por ejemplo, don Erika, ahora que platicábamos de doña Kate, que están juntos como pareja, estuvieron juntos cuando tuvo usted el cáncer de la próstata, cuando tuvo, creo que, algún problemita en los ojos, ahora en su operación de la columna. ¿Cómo es esta fortaleza que tienen los padres para poder estar también con...? Porque con los hijos no acaba uno nunca. Yo no tuve hijos, pero dicen que con los hijos nunca se acaban las preocupaciones. Sí, no, 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 siempre las tenemos presentes. Yo, en mi caso, sí pienso mucho en mis hijos, en mis dos hijas y en mi hijo. Y me preocupa, me preocupa que estén solas, que no estén casadas, que no tengan un hombre a su lado responsable, que las cuide, que las proteja, que las mantenga. Bueno, que ellas también trabajen, ¿verdad? Si quieren trabajar. Claro, claro. Pero, este, sí me preocupan. Afortunadamente, no ha habido enfermedades graves en mi familia, para nada. Entonces, pues, yo en ese sentido estoy muy agradecido con Dios. Y ahora que hablaba de que no estén solas, porque es cierto, siempre una mujer, y Kate ha sido muy solitaria, Verónica, bueno, pues, después de su divorcio tiene a su hijo, pero ya el hijo ya creció, y obviamente los hijos se van. Pues, sí, 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 sí. Mi nieto, el hijo de Verónica, tiene 18 años, pero al rato ya vuelan. Vuelan. Y luego, bueno, pues, Kate, conocí su casa allá en Estados Unidos, tiene una casa muy linda, vive muy a gusto. Y este tramo que pasó ha sido para ella muy, muy difícil. Pues, sí. También para ustedes. Sí, cómo no. Sí, nos afectó mucho, nos... Pero mira, cuando tienes una paz interior, que sabes de que no hay nada que ocultar, este, porque Kateita nos lo dijo, Papá, por favor, crean en mí, no hay nada malo que he hecho, nada. Sí, me aventé a hacer esto por esto, pero ustedes estén tranquilos porque no hay nada, y siempre hay que hablar con la verdad, porque cuando se dicen mentiras, te equivocas y se te olvida qué dices. Claro, claro. Hay que hablar siempre con la verdad, ¿no? Y entonces, sí, pues, desde luego la prensa, los medios encima de nosotros, a veces con preguntas muy indiscretas, muy desagradables, muchas presiones, se nos investigó, se nos buscó por aquí, por allá, pues, no encontraron nada. Entonces, sí fue un momento muy desagradable, hasta exámenes psicológicos. En fin, en fin, puras tonterías, ¿no? Y pura, pues, pura venganza política, no entiendo por qué todavía no lo entendemos, como si fueron cuatro personas a ver a este señor, como nomás se ensañaron con ella. Pues porque era la más cercana, yo creo, don Eric, pero ella además, ustedes además de lidiar con esta parte íntima, esta parte personal, tenían que lidiar también con los medios de comunicación. Yo soy medio de comunicación, pero de cualquier manera hay que tener un respeto y eso, cuando está sucediendo una cosa tan grave, ¿no? Pero mira, todo pasa en la vida, las enfermedades, los malos momentos, todo pasa. Ahora todo se ha arreglado. Dios no sé cómo acomoda las cosas. Que mis hijas están bien, yo estoy bien, perdón, mi esposa está bien, yo estoy bien. Estamos bien todos en ese sentido, ¿no? No nos falta nada. Yo soy muy feliz en mi profesión. La disfruto mucho. Esta obra de teatro la disfruto muchísimo. No sé, no sé, me da mucho gusto hacer esta obra de teatro. Ahora, don Eric, algo escuché que estaba muy agradecido con este hombre, ahora que ya lo sentenciaron, porque había protegido de alguna manera a Kate. Pues sí, sí, mira, te imaginas, ponte en su lugar en ese momento, en ese lugar, aquella noche, donde podría haber hecho del Señor lo que hubiera querido, pero afortunadamente respetó la integridad física de mi hija. Y en ese sentido, yo le estoy agradecido, punto, independientemente de lo que sea, y le deseo buena suerte. Me da la impresión de que no es un hombre tan malo como... Pues son rencillas entre ellos, cosas entre ellos, y pues las tiene que resolver. Si me atacan, ataco. En fin, no sé, no sé. Pero el hecho es que respetó a mi hija. Eso es lo más importante, Eric. A mí me da mucho gusto porque yo he ido a su casa a entrevistarlo y es una casa, una familia mexicana normal. Todavía vivía Kate, Kateita, como usted le dice, en su casa, Verónica y Doña Kate, que huelen a casa, huelen a comida, huelen a una familia bonita, unida. Pues somos mexicanos, es una familia normal. Bueno, ni tan normal. No sé qué ha pasado con el tiempo, estas nuevas generaciones, todas se han divorciado. Y eso, no sé, es un mal que no estoy de acuerdo con él. Pero ojalá pronto vuelvan a encontrar a un hombre que las, ya lo dije, que las cuide. Y que ojalá Kateita me diera nietos, porque ya se le está pasando el avión. O sea, a lo mejor no quiere hijos. Pues sí, también ella está en esa posición de que no quiere tener hijos. Y es muy válido, don Eric. Pero no sé, eso no me gusta aquí entre nos, no me gusta que diga que no quiere tener hijos. Porque no sabe lo que son. O será también que la profesión no te permite estar embarazada o algo y tener el hijo y hacer esto. Está muy obsesionada con su carrera y yo ahí tengo un poco de culpa. ¿Por qué, don Eric? Pues porque lo heredó de mí y se entregó a la carrera profesionalmente y en forma intensiva. Entonces, pues yo, párale un poquito. Yo dentro de mi profesión sí midí mi tiempo para casarme y hacer una familia. Pero ella como que se ha ido o la han contratado tanto que no le han dado chance. Bueno, sí se ha casado dos veces, pero pues ha fracasado en los dos matrimonios. Sí, con Luis y con Aarón. Pues sí. Pues digo, no siempre a la primera nos va bien o a la segunda, ¿verdad? Pero a lo mejor también puede ser sensatez por parte de Kate. Decir, pues para que tengo un hijo, si ando del tingo al tango, el pobre niño a la escuela, o niña, lo que sea. También hay que pensar que como mujer ella es independiente con su tequila, sus negocios, sus cosas, recuperándose económicamente. Porque a mí me dijo que estaba tronada. Sí, 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 sí. De repente se cansa mucho. Cuando estaba de protagonista, ahorita está muy contenta en esta película que se está haciendo. Porque no es la protagonista. Es un papel muy importante, pero tiene sus días de descanso, que no tiene llamado. Ay, qué río. Y puede descansar, ¿no? Irse de compras. Sí, exacto. Ah, bueno, poquitas, pero irse de compras. Descansar, pero allá cuando eres protagonista la traían en friega todo el día, todos los días. Entonces, pues muy cansado. Entonces, bueno, y usted como hombre, pues como quiera que sea, estaba doña Kate. Está doña Kate para cuidar a las chavitas, ¿no? Pues sí, sí. Ahí es diferente. Sí, sí, sí. Yo a veces le digo, vete con Kate. Pues no, ¿y tú cómo te quedas aquí? En fin, en fin. Pero sí. Pero mire, usted tiene 84 años. Lo veo entero, fuerte, completo, con 50 años de carrera, 50 años de matrimonio, premios. Que le diré reconocimiento internacional, que le diré reconocimiento internacional, nacional, trabajos importantísimos con figuras de su nivel. ¿Qué se puede decir que le falta que se puede decir que le falta por hacer de carrera porque, pues si bien ya en Televisa terminó la exclusividad y ahora sigue trabajando para otras compañías, para Argos y para Mar. Sí, 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 bendito sea Dios y luego tengo otra serie. En fin, en fin, parece que voy a hacer una película con Kate. ¿A poco? Sí, ahora que vino a México la fueron a contratar a ella para una película y yo estaba ahí con la computadora y de repente me dicen, oiga, don Eric, aquí en la película, en el guión tenemos a un papá, ¿no le gustaría hacerlo? Sí, ¿cómo no? Encantado de la vida, claro. A lo mejor, pero no sé ni cuándo, ahora mi problema es el tiempo. Voy a estar cinco o seis meses en Argos. ¿Qué va a ser ahí? Voy a ser un personaje, el jefe de la policía y voy a echar unas palabrotas de carretonero. Ay, pues qué bueno. Sí, 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 estoy contento con el personaje. Es un personaje jefe de la policía, pero medio malozón, medio corrupto. Sí, 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 sí. Bueno, no sería nada. Pero creo que al final va a tener un final muy bonito. Qué maravilla. Sí, sí, sí. Entonces va a estar con Argos, o sea, mal terminó Televisa, digo mal terminó porque así se dice, se terminó su exclusividad con Televisa y de inmediato ya ha ido a trabajo. De inmediato, me hablaban de Argos luego, luego, y me dio muchísimo gusto. Quiero que sepas que después de la operación, que me cayó la terminación de mi exclusividad y caí en una depresión tremenda, tremenda, y luego con mi mujer enferma, estábamos los dos en la cama nomás mirándonos y yo con una angustia y una ansiedad terrible, hasta que le dije, párate, vámonos, vámonos al hospital, al Ángeles, Londres, que es de lo que tenemos los actores. Pues mira, nos trataron de maravilla, se enteró Verónica, fue por nosotros al otro día, nos sacó y nos llevó a Acapulco. Ay, pues qué rica medicina. Entonces mira, de ahí salimos para arriba ya del problema. Sí, porque lo operaron el año pasado de la columna. Sí, 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 y con muy buena suerte, que, no hombre, a los ocho días ya andaba yo caminando. Si no es que está corriendo, don Eric, porque está perfecto. Sí, 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 aquí no puedo echarme aromas porque me salgo de cámara. Y luego de hacerlo de Argos, ¿para dónde se va? ¿Qué más va a ser? Sí, luego el teatro y... Otra miniserie de diez capítulos, nomás que no me acuerdo del título. ¿De Marcos o de...? No sé, la mera verdad, no sé, pero ya acepté, pero ya no me acuerdo qué me dijeron. No se preocupen. Se me olvidan las... es que parece que me lo dijeron en inglés, no sé, no me hagas caso. No, la cosa es que estoy comprometido. Ya tiene mucho trabajo, don Eric. Sí, sí, Mara, bendito cielo. O sea, que de retiro ni hablamos, ¿verdad? No, no. A veces me canso un poquito, me canso y... Pero no, 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 ¿qué hago sin trabajar, sin actuar? No, no, me volvería loco ahí metido en la casa. No, no, no. Y luego también estuvo en la política, bueno, es que ha hecho de todo. Pues sí, también tuve... fui candidote, no candidato. Fui candidote en aceptar una candidatura a jefe delegacional por Tlalpan. Ajá. Y lo tomé muy en serio, de verdad, con seriedad absoluta, sí. Y yo pensaba dejar mi profesión tres años para dedicarme de lleno a componer Tlalpan, ¿no? Hasta donde yo pudiera. Tiene ocho pueblos, los anduve visitando a todos. Hice una campaña muy buena. Pero pues me ganaron, me ganó un personaje parecido al de las ligas. También recibiendo dinero de... Pues recibiendo dinero para su campaña. Total que él, esa persona ganó, pero lo quitaron del cargo por chueco. Y cuando perdí, le di gracias a Dios, qué bueno. Sí, porque... Qué bueno, porque era un peso. Ya me estaban buscando personajes de mala onda, acercándose para ofrecerme dinero. Sí, muy discretamente, pero gente mala. No, no, no. Esta carrera de política es tremenda, de verdad. ¿Y cómo va nuestro país ahora, don Eric? Pues mira, yo siempre he dicho, yo apoyé mucho a Vicente Fox, porque ya estábamos hasta la coronilla del PRI, tantos años, tantas cosas. Entonces empecé a oír una voz por allá de Guanajuato, de mi tierra. Y entonces pensé, de allá vino la independencia de México, de allá va a venir un cambio. Y entonces apoyé a Vicente Fox, con verdadera pasión, y ganó, y bueno, felices de la vida, ¿no? Pero porque yo deseaba un cambio. Todos, mucha gente. México necesita un cambio de fondo, pero de fondo que nos... Entonces, pues no sucedió nada, siguieron las cosas igual, y ahora pues se presenta otro personaje que trae ideas muy fuertes, muy poderosas de fondo. Ojalá no se equivoque, lo deseo de todo corazón, y que sepa muy bien lo que está haciendo, y que saque a México adelante. Que haya una mejor distribución de la riqueza. Eso se ha descuidado mucho. Hay gente, hay mucha diferencia de sueldos entre la sociedad, y eso no está bien. Por eso, eso genera lo que nos está pasando. El crimen organizado, y muchos vicios más, ¿no? Precisamente por la situación mala económica, y los jóvenes que no tienen universidades, no pueden estudiar. En fin, son problemas que tiene que resolver este señor, porque se le ha entregado todo el poder. Tiene todo el poder para que no tenga pretextos si el país no lo hace funcionar bien. Exacto, pero pues también nosotros hay que ponerle... Sí, también nosotros, ¿no? Entender lo que él está haciendo, pero sí ver, estar muy al pendiente de que no sucedan cosas que no queramos. Don Enrique, pues no sabe qué placer me da, luego nos vamos a echar otro cafecito o un chocolatito. Ambas están ricos. Ajá, o una copita. También. ¿Cómo se llama el tequila de Kate? Honor. Honor. Con honor, ¿no? Y yo le agradezco infinitamente que haya estado aquí en la casa. Gracias, amor. De verdad que para mí es un placer. Usted sabe cuánto lo quiero, cuánto lo admiro, cuánto lo respeto. Gracias. A usted, a su familia. Y bueno, pues esta es su casa, y cuando usted quiera venir. ¿Algo que le quiera decir a su público, a sus seguidores? Bueno, pues, antes que nada, muchas gracias por haber llevado, en cierta forma han observado mi carrera artística a través de los años. Gracias por su tolerancia. Y ahora los invito muy cordialmente a que vayan al Teatro San Jerónimo para que vean la obra Terapia Divina. El teatro está en la Unidad Independencia, en San Jerónimo. Así que por ahí los esperamos para verlos y saludarlos. Les va a gustar mucho la obra, ya verán. Muchísimas gracias, don Eric. Gracias, mamá. Dios me lo bendiga siempre. Gracias, mamá. Muy amable. Y gracias a ustedes por habernos acompañado. Gracias, Morita Digital. Gracias, Mir. Gracias, Presa. Qué anticomodiste, Lata. Y gracias a ustedes por habernos acompañado. Nos vemos a la próxima aquí en Casa de Mar. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.